Señores, aquí hay un atentado diario contra la naturaleza. No solo son los incendios forestales, más que evidentes, que son provocados. La invasión de áreas protegidas, la extracción indiscriminada de agregados de los ríos. A veces uno tiende a percibir como que no hay una autoridad. Pero tampoco que hay la conciencia en la población de ponerle costo a esto. Señores, nosotros somos una isla y estamos entre los 10 países que amenaza inminentemente el calentamiento global, el cambio climático. ¿Por qué? Con el cambio climático, los casquetes polares se derriten. Eso hace que suba el nivel de los mares. Y países como el nuestro, que son islas, pues gran parte de su territorio va a quedar sumergido bajo las aguas del mar. Bueno, por ejemplo, en el Pacífico ya Taipí, aquella paradisiaca isla, está padeciendo eso. Muchas de sus playas han quedado ya sumergidas en el agua. Señores, esto no tiene reversa. Entonces, nosotros como isla, tenemos lo que no tienen otras islas del Caribe, en nuestra propia región. No tienen agua. Pero si nosotros seguimos matando, sacando el agregado de los ríos, seguimos dragando indiscriminadamente, señores, vamos a matar el recurso más valioso que tenemos acá en la isla. Entonces, nuestra paradisíaca isla podría convertirse en no tan paradisíaca y sí más una pesadilla. Entonces, se impone que hagamos las presiones a los niveles correspondientes para que las autoridades tomen el toro por los cuernos. Y si el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales no puede hacer la labor con lo que sea, pues, ni modo. El presidente de Lleida Binader debe poner nueva vez el corazón, el oído en el corazón del pueblo. Y llevar allí a un funcionario que sí pueda hacer lo que hay que hacer para preservar la naturaleza. Porque si no, la población y todo, vamos a empezar a pensar que es un plan orquestado para entregar los recursos naturales arbitrariamente a personas específicas que hagan lo que quieran que exploten. Bueno, pues, vamos a pensar que es un plan, porque no es posible que todos los días haya denuncias en Samaná, en Santiago, en plena cordillera central, así no, en Bauruco, en la frontera, pero a veces aquí, cerca, en la capital, en cualquiera de estas áreas protegidas, en el este. Pensemos en qué le vamos a alegar a nuestros hijos y nietos. Si un mejor país, pues le vamos a alegar a un desierto. ¿Por qué? De no haber sido por esos proyectos que emprendió el doctor Balaguer, que podemos estar en desacuerdo con su sentido antidemocrático, y hasta si se quiere, a veces, de grado criminal, pero en cuanto a la naturaleza, los programas como Selva Negra y otro que no recuerdo el nombre ahora, son el resultado de ellos, es esos bosques que tenemos ahí. Pero si en vez de crear otros programas que lo complementen, matamos lo que esos programas lograron, vamos a descertificar la isla. Y eso es un problema para todos. Entonces, señor ministro, si usted, hay sectores que usted no puede enfrentarlo ahí, pues deje eso, usted es un hombre joven, con mucho futuro, un hombre serio, de una familia seria, honesta, no manche su futuro político, no lo comprometa. En esa posición, si es que usted no puede hacer nada. Es nuestro humilde opinión, el último hombre tiene mucho futuro. Eduardo Jorge Mera tiene mucho futuro político, una familia de principios y con estilpe política. No dañe su futuro político. En una posición donde aparentemente hay cosas que usted no puede hacer. No dañe su futuro característico.